¿Qué pasa chavales? Nuevo vídeo y bueno Hoy os traigo las marquesinas Estuve haciéndolas en directo Que de hecho todavía estoy en directo en Twitch Ya sabéis que aquí hago muchos directos Si no me seguís, seguidme Recordad que también tenéis en la descripción la página de monedas Con mi código por si queréis comprar las mejores y más baratas monedas Y que os lleguen al instante Y nada, vamos a hacerlas aquí rápidamente Marquesinas de selecciones Que bueno, yo tenía la mayoría en el club Esta de Argentina y Chile os piden mínimo dos Pero yo he puesto tres de cada una Para que dé más química Aunque de Chile sí que he puesto dos Que estaban bastante baratos, yo los tenía en el club Tenemos a este Gerson Opazo Y a Alejandro Márquez Luego tenemos por aquí a Cervi Que ya lo tenía Lateral izquierdo Insúa Que también lo tenía Y el MCD que lo había comprado Porque este es MCD Este Pereira por 1800 Podéis comprarlo perfectamente de MC Que la química os va a dar igual, que os piden 90 Luego, importante Es para que dé la química O la valoración 80 Pues yo tenía a Tonelli A Maximovic Y a Marquetti Porque son jugadores de buena media Y también compré por 1900 a Moutinho Por Mila Falcao Y tenía ya en el club a este Bernardo Silva Para que dé ahí la media Chavales, así que tener eso en cuenta Siguiente equipo Va Irlanda contra Gales Que también aquí es bastante fácil Cogéis uno de bronce de cualquiera Yo los he cogido de la cuarta división inglesa Para que den algo de química entre ellos Y quede perfecto ya luego la química aquí Recordad que son solo 3 del mismo país Así que Tener eso en cuenta Que no podéis poner más Yo he puesto a Neto Que lo tengo por aquí Lateral izquierdo Juan Jesús Rugani Y Gómez son los centrales Lateral derecho para Torosidis Los MC son Lemina Y Pellegrini MCO Tenemos a Saponara Y el delantero es Raider La mayoría ya tenía en el club Así que supongo que Necesitaréis lealtad para esos La verdad es que lo más fácil La de esto es Que os guardéis los sobres Siempre que os lo hacéis Y así pues tenéis todo esto Bueno Aquí tuve que comprar bastante Aquí os piden pues Uno de Croacia O de Ucrania Puse a este ucraniano A este Markov Devic Que ya lo tenía Este del Rostov Y lo que hice fue Rodearle de rusos Y de liga rusa El único ruso que no es de la liga rusa Es Cheryshev Y también puse a más Tenemos por aquí a Guilherme Todo esto lo tenía en el club ya La mayoría Smolnikov sí que lo tuve que comprar Ignacevich igual que lo odio Grand Beast Por aquí Sirkov Tenemos aquí a Werblum Así que este no hace falta lealtad Con este si no tenéis lealtad Os va a dar igual la química Denisov Y DMT Samedov Y bueno En el mismo la plantilla Los sobres ya os digo Que no merecen mucho la pena Hacerlos porque los sobres No son lo mejor del mundo tampoco Así que madre mía Venga vamos allá Y el último Pues el que sí que estaba claro Era el de Costa Rica Costa Rica sí que han subido Me costó 3.800 El más barato Que era este Randall Leal Y le he puesto dos de su mismo equipo Como son Cobaut Y Callebaut Vaya nombre No sé si se dice así Pero bueno Cuestan 200 monedas cada uno Luego me costó 1.800 Este Pimentel Y Cortés Me costó 650 El portero me costó 800 Este Sánchez Así que puse 3 más de México Y esto pues lo que tenía en el club Una de ahí de segunda Pérez que lo tenía ya por aquí Víctor Rodríguez Paquito Alcácer El grande Paquito Y Aguirrecha Así que nada Entregamos la plantilla chicos Y vamos a tener ya Un sobre de consumibles Es que madre mía Como piensan dar un sobre de consumibles Es que esto es la hostia Bueno Partidos de Marquesina completados Nos dan un mega sobre Al acabar todo Y vamos allá chavales Vamos a abrir los sobres A ver si tenemos algo de suerte Pero vamos Que los sobres son un poco mierda El único sobre que nunca he abierto Es el sobre de jugadores Electro Premium Va a ser el último que abramos Así que bueno Vamos a ver si Bueno el penúltimo El último va a ser el mega sobre Vamos a abrir primero Sobre de consumibles únicos Que madre mía Vaya sobrazo Vaya sobrazo Mirad que sobrazo Madre mía Las monedas que nos hemos gastado Por consumibles de pollo Bueno las formas igual sí que Si vende las formas Igual sí que consigue recuperar algo Pero bueno Un poco polla Vamos a abrir ahora El sobrero Jumbo A ver que viene por aquí A ver si hay alguna sorpresita Con la estrellita Pero no Son un jugador brillante Y es puta mierda Por la estrellita que hay Y encima es que es de plata Hesporning Hesparning Como coño se llame Lo guardamos todo Y esto lo descartamos Venga pa Vamos a por el resto Vamos a ver El sobre de jugadores Oro premium Que es un sobre de 25.000 monedas A ver que se viene por aquí Bueno Tres estrellitas normalitas Así que sería Nada Casi Conoplianca Villar Bueno conoplianca está bien Que es una buena media Luego Danilo El gran Danilo Mejor jugador del mundo Mejor lateral del mundo Sin ninguna duda Danilo Por eso lo vamos a descartar Y Vamos a Ya Primero Electro premium A ver si hay suerte Nunca he pierdo un sobre de estos A ver que hay Bueno Estrellita y Buena Dos estrellas buenas de hecho Creo que eran dos estrellas buenas Ramsey Creo que va a haber otro de 84 Ramsey y Otamendi No está mal No está mal No está mal Luego por aquí Novaretti Mira Domínguez Que se venderá por las marquesinas de ahora Luego ya lo veremos y tal Not bad Not bad No está mal No está mal Así que bueno Guardamos Todo Esto A Petzela No lo voy a descartar Por si acaso vale algo por las marquesinas de ahora No vale nada No vale nada A Petzela Así que sí que lo vamos a descartar Y vamos con el último sobre No Mega sobre chavales Vamos allá Vamos allá Mega sobre Vamos 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 allá Ay que estrellas de polla Del mega sobre Pero bueno Delantero centro Ay era palacio Ya podía haber sido Cualquier otro No Pero bueno Palacio Son Wendel Orban Don Sa Mira este van de emborre Creo que cuesta eh Este cuesta unas dos mil monedas Cuesta unas dos mil monedas Vamos a ponerle a la venta Este van de emborre Que este sí que me sonaba que costara algo Y bueno Más formas y tal Que nos viene bien para cuando haya Food Champions y todo eso Y esto lo descartamos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like Ahí como siempre Estos días está habiendo bastante apoyo Así que se seguir así Si queréis Más vídeos ahí a tope Nosotros nos vemos en más vídeos Y chao chavales Porque nos vemos en más vídeos Gracias.